La joculín es un método como yo trabajo para las cosas del campo, mi nieto también me ayuda y hay que enseñarlo a trabajar igual, estamos muy contentos trabajando, aunque desgaste un poquito fuerte el sol, echamos ganas, todo con amor, pues todo sale bien. Ya, ya, ya. Pues es un poquito de que les comparto del trabajo que hago en el campo, es un poquito pesado pero lo hacemos porque no, es la manera de trabajar y este, espero les guste este pequeño video de todo lo que hago. Anteriormente les dije mi presentación, que les iba a compartir mis videos de todo lo que hago, ya sea del campo o de la ciudad, pues ahorita estoy en el campo, ¿verdad? Trabajando las cosas desde la cosecha y este, pues esto lo acarrea uno desde el cerro, no creo que está cerca. En animales, pues en, 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 pues en burros, porque los datos desde siempre, pues está lejos. Y ahorita ya aquí en la casa, pues aquí eso me hace uno, este trabajo, ¿verdad? Y, este, para que las personas que participan en la conjolín lo puedan valorar y vean cómo nos, cómo trabajamos todo esto. Que es algo, que es, que es, laburioso y que sean justos que, que nos apoyen a todas las campesinas y seres que trabajamos igual campesinos y nos compren nuestra cosecha y, pues nos las paguen lo justo, ¿verdad? Ya no, no queremos que nos paguen lo que puedan, sino nuestro trabajo, que lo hacemos con gusto y, pues de esto sobrevivimos de, de estas, este, cosechas que se nos dan. A veces, pues sí, hay sequía, a veces, pues, si llueve, a veces, pues ya no era tiempo de llover y, pues, les cubre la cosecha, o sea, ya no, ya no cosechamos como no era eso. Pero bueno, me da gusto compartirles este pequeño video, espero les guste y, gracias, gracias.